Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Un delincuente suelto pone en zozobra a la ciudadanía y en saque a los agentes policiales, ya que en una madrugada perpetró más de tres hechos delictivos. Efectivamente, ayer ya nosotros, aproximadamente a las 10 de la mañana, hemos recepcionado una denuncia que hace referencia a un supuesto hecho de hurto. Tal vez así es que nos constituimos en ese lugar, con ubicación de la calle Mariscal Estigarriba, entre Juan León Mallorquín y Mariscal Estigarriba. Puntualmente el local es venta de insumos informáticos. Es ahí que nos constituimos en el lugar, estuvimos verificando, evidentemente violentaron el blinder del acceso. Y se apoderaron de algunos insumos, como ser parlantes y audiculares del local. Justamente en el momento en que esa persona se encontraba realizando la denuncia en la oficina de esta comisaría, tuvimos conocimiento de que también aconteció un hecho de similares características en el interior de una peluquería o barbería, ubicada en la jurisdicción de la comisaría tercera. Pero se da la casualidad de que en ese local había sido que esta persona que ingresó en el local mencionado primeramente lo había dejado todo el objeto que hurtó y se apoderó de otros objetos de ese local. Aparentemente también ingresó en un local, en una oficina, en un departamento, en ese lugar que presumiblemente no se alzó de objeto alguno de ese local. Los uniformados cotejan imágenes de videovigilancia para dar con el escurridizo hombre.